¿Garras o pezuñas? Yo creo que es lo que ha develado el Ministerio Público que existe ya de manera oficial en la frontera. Todos hemos sabido durante antaño que es un caldo de cultivo para la corrupción, hablando de corrupción, el Presidente de la República, que precisamente se refirió a la reelección ayer de manera indirecta, porque dijo ninguna aspiración política se sobreimpone al tema del combate a la corrupción. Bueno, pues en esa frontera yo no sé si es garra, si es pezuña, si es mucha hambre que hay, pero este expediente de operación frontera para la solicitud de medidas de coerción ha traído a colación, señores, informaciones que la situación es peor de lo que uno pudo haber imaginado. La realidad se quedó muy por encima, superó lo que uno tenía como imaginación. Y es que en esta red supuestamente hasta por 500 pesos cruzaban a esos ciudadanos de aquel lado a este lado de la frontera. Han surgido muchos, muchos detalles. Hablamos ayer de que son más de 500 páginas y por 500 pesos dejar entrar a una persona de manera irregular. Yo ayer veía los 15 minutos o 15 segundos de noticias de CNN, ayer o antes de ayer, y la gente llamaba la atención. O sea, eso no es hacer patria. Cada vez que usted a una sola persona la deja entrar de manera irregular, que usted coge un centavo, que usted su ética, su honestidad la tira por el suelo y le vale medio centavo, usted está haciéndole daño al país porque cada acción de esa individual se convierte en una gran acción que convierte este problema migratorio en algo más agudo todavía. Hay muchas informaciones, hay críticas, por supuesto, sobre que no están los pejes grandes ahí atrapados. Pero yo insisto, por algo hay que empezar, aunque sean tenientes, que haya ahora, si empezamos a hurgar, probablemente lleguemos a los coroneles y generales si hay involucrados en este tipo de delitos. Sí, Rosa, pues no hemos sabido de más allanamientos de operativos allá en la zona de Montecristi, Valverde o en Dajabón, pero lo que revela esta investigación, cosas que lo cuenta la gente, lo sabemos, cómo los militares usaban motoconchos, extorsionaban a los transportistas, las guaguas que vienen hacia la capital, hacia Santiago o hacia Mao, cómo también pagaban los sobornos en los puestos de chequeo militar, en la carretera que viene de la frontera, cómo usaban unas cuarterías que ellos llaman guarderías o polleros para ahí mantener hacinados clandestinamente, o bueno, no sé si clandestinamente porque parece ser que estaba a la vista de todos, y cómo solamente hay cinco militares detenidos. Esto, evidentemente, requiere que continúen la investigación y desarticulen en serio toda esa red que se beneficiaba, que lucraba con el tráfico de estas personas, en momentos en los que el gobierno está construyendo un muro que le está costando bastante caro al país y que todos los días vemos las guaguas, como popularmente conocemos, las camionas de migración recogiendo trabajadores haitianos de aquí de las calles de Santo Domingo o de Santiago para repatriarlos, que al día siguiente seguramente le pagan 500 o mil pesos a los contrabandistas militares para que los traigan de vuelta al país. En pantalla lo que están viendo es parte de lo que se ocupó en los allanamientos realizados hace ya dos días. Sí, así es, y mientras tanto el país invirtiendo, el gobierno invirtiendo recursos, ya tú lo has dicho, en un muro que no servirá para nada, porque mientras tengamos los guardias que supuestamente velan por la frontera, pero haciendo negocios, no solamente de dejar pasar a quien le dé la gana, sino también negocios de todo tipo, por ahí pasa desde droga, armas, todo eso es voz populi. Claro, y que de hecho... Y no, 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 pero además también delincuentes que vienen a esconderse y llegan por Haití, que es mucho más fácil. Así es, como de hecho, ayer fue detenido uno de los supuestos sindicados en el asesinato de policías, agentes de policías haitianos, imagínate. Claro, y como tú lo dices, al menos la solicitud de medidas de coerción sí establece que este grupo de militares combinados con civiles también traficaba cigarrillos, y es importante mencionarlo porque casi cada semana tenemos informaciones, nos llegan informaciones de la frontera de cómo incautan cargamentos enormes de cigarrillos de contrabando. Los ajos eran en el tiempo del PLD, pero si siguen investigando, muy posiblemente también encuentren tráfico de armas, tráfico de drogas. Como de hecho, fue detenido hace unos meses, tú recuerdas, una pareja en una jipeta con armas, armamento de armas largas, ¿sabrá Dios para qué? Bueno.